Cervecita, licor amado, no te cojo por el licencio Decepciones te van matando, no es tan fácil de enamorarse, no es tan fácil de enamorarse Cervecita, licor amado, no te cojo por vicios Decepciones te van matando, no es tan fácil de enamorarse, no es tan fácil de enamorarse Cervecita, licor amado, no es tan fácil de enamorarse, no es tan fácil de enamorarse, no es tan fácil de enamorarse, no es tan fácil de enamorarse Cervecita, licor amado, no es tan fácil de enamorarse, no es tan fácil de enamorarse, no es tan fácil de enamorarse Cervecita, licor amado, no es tan fácil de enamorarse, no es tan fácil de enamorarse, no es tan fácil de enamorarse, no es tan fácil de enamorarse Cervecita, licor amado, no es tan fácil de enamorarse Más que rica, que más que rica, que se quede con esa rica Tipo callado, que es día de allá, que es abatán y chero Más que rica, que más que rica, que se quede con esa rica Tipo callado, que es día de allá, que es abatán y chero Más que rica, que más que rica, que se quede con esa rica Más que rica, que más que rica, que más rica